Buenos días, William. Saludos a todas las audiencias. Bueno, hablemos de lo que está pasando con la caída del recaudo de impuestos en el país. La cifra y la gráfica que se observa es realmente impresionante. ¿A qué se debe, en su opinión, doctor Reyes, que se esté presentando este fenómeno? Bueno, hay varios factores y uno que casi no se ha discutido es que comparar lo que va a ocurrido este año con el mismo periodo del año pasado es comparar peras con manzanas, porque el año pasado los vencimientos del impuesto de renta de las empresas, de las personas jurídicas fueron en abril, a finales de abril, y este año se dieron a principios de mayo. Por lo tanto, esa caída tiene que estar matizada por ese hecho. Dicho lo cual, hay otros factores que en efecto llevan a un menor recaudo. Y creo que lo importante es resaltar que son factores que se deben a coyunturas ajenas al desempeño de la DIAN. Lo digo no solo por ser el director de la DIAN y pues obviamente lo que eso refleje sobre mi gestión, sino porque es muy importante que quienes quieren invertir en el país, por ejemplo, comprar bonos de deuda colombiana, sepan que eso se va a respaldar, o sea, esa deuda en la que está incurriendo el país va a estar respaldada con una administración tributaria muy sólida. Entonces, de la caída de 9,8 billones de pesos que se observó entre enero y abril con respecto al año pasado, 2 billones de pesos vinieron del sector petrolero. 4,2 billones de pesos, una cosa muy grande, fue el sector carbonero. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, le estamos escuchando, doctor Reyes. Listo. Entonces, de esos 9,8 billones de pesos, 2 en el sector petrolero, pues a menos recaudo del sector petrolero, 4,2 billones al sector carbonero, 0,1 billones al sector financiero y 3,5 billones se deben, entre otras, a este cambio en las fechas de los vencimientos de las empresas en abril versus mayo y, por otro lado, sí también a una desaceleración económica. ¿Y por qué es importante que la mayor parte de esta caída venga de caída en el recaudo de petróleo y de carbón? Pues esto se ve a cosas como la caída de la no reducibilidad de regalías en la Corte Constitucional, a los altos precios observados del carbón, del dólar, y pues aunque esto representa menor recaudo, lo importante ahí es que no refleja circunstancias que estén bajo control del gobierno y, por tanto, como esas son circunstancias que fluctúan, son variables aleatorias, la senda en la que estamos yendo en términos de administración tributaria en Colombia es una senda de claro crecimiento del recaudo y cierro ahí diciendo que esto se verifica sobre todo en que el año pasado el recaudo como el ADIAN, como porcentaje del Producto Interno Bruto, fue de 16,7%, nunca había pasado de su cifra del 15% en la historia de Colombia y además de ese aumento 0,6 puntos porcentuales no estaban en las proyecciones de las reformas tributarias que tuvieron su efecto el año pasado, sino que son atribuibles a mayor eficiencia. Pero doctor Reyes, ¿ninguna decisión del gobierno, ninguna impactó en este recaudo? Me refiero a que no refleja sobre la administración tributaria, sí, o sea, claro, uno puede pensar si de pronto el recaudo adicional en la reforma tributaria se hubiera buscado por temas, digamos, menos contenciosos que la no deducibilidad de regalías del petróleo, pues podría haberse mantenido ese recaudo, pero pues también hay unas cuestiones que son de, que son unas cuestiones de principio importante, creo que la posición ahí del gobierno era importante de sostener y pues son decisiones, digamos, de un carice político. Ministro, pero es como las cuentas de la lechera, es decir, ustedes hicieron unas cuentas porque realmente el marco fiscal de mediano plazo, digamos, las cuentas se hacen con base en unas cifras reales, ustedes simplemente se cometieron, no tuvieron en cuenta algunas cosas y lo cierto es que se recauda menos, se compara o no se compara, usted lo acaba de decir, el recaudo inferior. Pero más allá de eso, señor ministro, porque ahora está en la cartera de industria, turismo y comercio, es cuál es el plan de reactivación y cuáles son los pilares fundamentales y cuándo arranca, qué es lo que la gente espera, los empresarios esperan y el gobierno espera. Plan de reactivación, cuándo arranca y cuáles son los pilares fundamentales. Bueno, el pilar fundamental es la construcción de una política industrial como la que no nos hemos dado el lujo, que no debería ser un lujo de tener en Colombia desde hace 30 años cuando pues toda una serie de políticas muy, llamemos las fundamentalistas de mercado, entrar en la vigencia, es trabajar de la mano con la industria, incluyendo los gremios más grandes para poder consolidar muy rápidamente la confianza de esos inversionistas en las condiciones necesarias para invertir. Es que mire que hemos estado observando una cosa muy curiosa y es que la inversión extranjera directa en Colombia ha venido subiendo a la vez que la inversión colombiana en Colombia viene cayendo. Entonces yo creo que ahí desde afuera nos están viendo mucho mejor que lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos y creo que ahí la causa de esa, que tampoco pues eso debe ser sorprendente. Yo creo que desde el lado y el lado del debate político hemos venido hablando de una manera que el otro lado no entiende y es cierto que esto ha generado reticencia a invertir. Yo creo que aquí no se trata de que un lado y otro cambien sus posiciones políticas porque es muy importante debatir abiertamente las políticas de este país, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia social, con el fortalecimiento de la economía popular, con la redistribución, pero estoy convencido de que como lo han hecho históricamente otros países que han pasado por etapas como esta, nosotros podemos hacerlo de una manera que no nos afecte el desempeño económico. Yo creo que podemos construir las cosas que queremos todos, que son una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria que la que tenemos. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y podemos construirla con prosperidad y creo que tenemos los elementos dados para lograrlo y quizá lo que se está interponiendo entre nosotros y esa neta es que estamos hablando en idiomas distintos desde el ailo del espectro político y en realidad es mucho más lo que tenemos en común. Así que la de la estrategia es ese trabajo conservador. Doctor Reyes, son Mr. Taxes, bueno ya no Mr. Taxes, ahora sí Doctor Reyes porque... No, pero si sigue ese título Darcy no, ese título no se lo va a quitar en su vida. Ya no es el hombre de los impuestos. No, pero ya el personaje quedó, el personaje quedó. Pero mire que lo estoy oyendo con mucha atención y usted está haciéndole una crítica pero muy, muy fuerte al gobierno, es decir, a sus colegas. Cuando usted dice que se cayó el recaudo en temas de petróleo y de carbón, me imagino que se está refiriendo, por ejemplo, a los mensajes desde hace años de su excompañera, por ejemplo Irene Vélez, frente a todo ese tema de los fósiles y ahí se cayó el recaudo. Mire que eso es lo que usted nos está diciendo y ahora también nos habla de esas políticas fundamentalistas que son las que, por ejemplo, han ahuyentado toda esa inversión extranjera y además críticas al mismo presidente porque muchas de estas, pues esas son políticas del presidente, ¿no? Discurso del presidente. No, pero mira que ahí es donde creo que se ilustra un poco lo que venía diciendo, que nosotros sentimos que estamos diciendo una cosa y de pronto desde otro lado se escucha algo totalmente distinto y eso contribuye a que no nos entendamos. Entonces, cuando hablo de políticas fundamentalistas de mercado, me refiero a las políticas de liberalización económica que empezaron en los años 90 y que básicamente conservamos hasta 2022. Entonces, pues eso es a lo que me refiero con el fundamentalismo de mercado. Con respecto, por ejemplo, a lo de la caída del recaudo por el lado del carbón y del petróleo, se debe precisamente a que una política que nosotros defendimos, que es la no abusibilidad de regalías de esos sectores, la tumbó la Corte Constitucional, lo cual es su prerrogativo, y entonces, ¿qué ocurrió? El año pasado se habían hecho retenciones, autorretenciones de sus grandes contribuyentes, que son como la retención en la fuente que le hacen a uno como asalariado, antes de que toque pagar el impuesto. Se habían hecho esas retenciones, suponiendo que este año iba a generarse ese impuesto e iba a tocar pagar. Al caerse eso, se hicieron unas retenciones grandes, a los contribuyentes les quedaron unos saldos a favor grandes, están utilizando esos saldos a favor para pagar sus sustanciales impuestos de renta, y por eso no le está entrando ese efectivo al gobierno. Pero el hecho de que estén usando esos saldos a favor para pagar impuestos, quiere decir que tanto el sector petrolero como el sector carbonero, son sectores que siguen generando utilidades enormes, astronómicas, y los está yendo bien al país. Doctor Reyes, buenos días, los saluda Juan Lozano. Aquí, en este programa, hemos sido implacables y muy críticos contra la politiquería y el clientelismo en los cargos en las entidades públicas. Y eso creo que lo tenemos que seguir haciendo. Pero con esa misma decisión de criticar la politiquería y el clientelismo, creo que tenemos la obligación de resaltar cuando hay casos adecuados de manejos de la meritocracia. A mí me dicen que usted ha adelantado un proceso meritocrático muy importante en la DIAN para proveer centenares de cargos y que todo se ha hecho a través de la Comisión del Servicio Civil y que eso incluso le ha costado enfrentamientos con los sindicatos de la DIAN. Yo le quiero pedir que usted le cuente a nuestros oyentes cómo es el proceso de meritocracia para entrar a la DIAN. Gracias. Le agradezco que resalte eso porque, pues, de verdad, es una de las grandes impresiones que hizo este gobierno en la consolidación de una administración tributaria que, en últimas, le traiga más impuestos, o sea, más recaudo a los colombianos sin crear nuevas obligaciones tributarias. ¿En qué consistió? La planta de la DIAN en este gobierno se amplió en 10.200 personas, que eso es, pues, una cifra enorme de gente, y si algo podemos garantizar, y ahí sí les digo, adelante, investiguen, rebusquen si una sola de esas personas entró por favorecimiento a un amigo congresista, a un amigo primo tercero, segundo, o sea, son todas personas que están entrando a través, como usted bien lo dice, de concursos de mérito hechos por examen, que son exámenes que crea la Comisión Nacional Servicio Civil, una entidad independiente, pues, dentro del Estado colombiano, pero independiente, que responde a ese mandato constitucional de que los cargos públicos se provean... ¿La nómina es de cuánto, doctor Reyes? Es que la cifra es enorme. Es gigantesco. Son los nuevos, sí. William, a una entidad que le aumenten la planta en 10.000 personas es gigantesco, y a cualquier político se le hace la boca agua. Pues eso sí haría leyesas ahí. Lo que nos está diciendo el doctor Reyes es, esa provisión de los 10.000 cargos, todo ha sido por meritocracia. Ha sido completamente por meritocracia, y en parte gracias a que la DIAN tiene lo que se conoce como un sistema específico de carrera, o sea, tiene unas normas especiales para surtir su planta, y nosotros las cambiamos. El Congreso, en la reforma tributaria, le dio facultades al presidente para que las cambiara, y el sistema de carrera que salió para la DIAN ahí es único en el Estado colombiano, y pues con poca modesta me permito proponer que se amplíe a más entidades. Claro. Y hay concursos anuales. Doctor Reyes, es que es bien importante lo que usted está diciendo. La inquietud que me asalta como ciudadano del común es, ¿usted cómo hace entonces para manejar a los lagartos, a los políticos, a los ministros que seguramente le deben llegar a su despacho, a insinuarle hojas de vida, a ofrecerles cargos, o a pedirle que le ofrezca cargos a gente de su cuerda política? ¿Cómo es ese ritual? ¿Cómo torea usted esas culebras? Bueno, mire, la verdad, este tipo de solicitudes son muy frecuentes. La razón por la que es fácil manejarlas es porque ese sistema de carrera ni siquiera es algo que hiciera yo como director y que va a dejar de suceder, sino que ahora es la ley, gracias a una ley que se pasó por iniciativa de este gobierno. Entonces, cuando llegan a pedirle ahora al director de la DIAN, oiga, póngame un carguito aquí y allá, una dirección seccional, no sé dónde, lo que uno les responde es qué pena, entiendo sus razones, pero lamentablemente la ley que nosotros creamos me impide hacerlo y pues un director tiene que cumplir con la ley. Señor director, es que escuchando sus explicaciones sobre el déficit, sigo sin entender, porque es que el déficit es de unos 12 billones de pesos. La meta de recaudo era de 92,5 billones de pesos y cumplieron al 88% con 81,5 billones de pesos. Y usted dice que, por ejemplo, en la caída de las actividades de petróleo y de las actividades de carbón, se dejó de generar unos ingresos para la DIAN y de recaudar esos ingresos. Pero al mismo tiempo dice que la falta de una aprobación de una ley en el Congreso, en lo que tiene que ver con vencimiento de litigios, produjo una falta de ingresos por 10 billones de pesos. Entonces, ¿no hay rigor en las explicaciones o no hubo rigor tampoco en las proyecciones en una entidad técnica como la suya? ¿Cuáles son realmente las cifras? No, a ver, las cifras son las que le mencionaba, creo que ahí no hay ningún misterio. La caída entre enero y abril de 9,8 billones de pesos, pues explica como ya se lo mencioné. Con respecto a esos 10 billones de pesos de arbitraje de litigios tributarios, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escuchamos, doctor Reyes. Con respecto a esos 10 billones de pesos de arbitraje de litigios tributarios, ¿qué sucede? En el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que el CONFIS, el Consejo que maneja la política fiscal del país, le presenta al Congreso todos los años, se dijo, se puede contar con esos recursos si el Congreso aprueba una ley para permitir esta figura del arbitraje de litigios, que hoy en día no existe en la normatividad colombiana. Y luego, en el presupuesto general de la Nación, cuyo monto en efecto incluía esos 10 billones de pesos, se decía, esto va a requerir una aprobación de esta ley. Y eso es un escenario como, o sea, el marco fiscal de mediano plazo plantea unos escenarios que incluyen proyecciones de variables que después resultan tan distintas de lo proyectado como la inflación, el precio del dólar, el precio del petróleo, el crecimiento económico. Entonces, son escenarios que se le presentan al Congreso. El Congreso toma unas decisiones con respecto a si le parece razonable ese escenario. Y pues aquí estamos hablando de que lo que se le presentó al Congreso era de las cosas menos inciertas posibles para el mismo Congreso que habría tenido que aprobar esa ley. Entonces, creo que el gobierno fue transparente con respecto a lo que se requería para lograr esos recursos. No existió, por lo tanto, no se dio lo que se requería, que era una aprobación. Según la ley de ese mismo Congreso, la ley, por cierto, lo radicó el Ministerio de Hacienda en el Senado de la Comisión Primera en noviembre del año pasado, que no se le dio debate, obviamente no se aprobó. Y eso implica, según ese mismo marco fiscal, que no se contacte con esos recursos. Pues ahí está, es Luis Carlos Reyes, el nuevo Ministro de Comercio y saliente Director de La Diana, aquí en la FM 945.